¡Hola, fans del videogame! Soy Leviator y estamos aquí en... Me estás quitando el vídeo, hijo de puta. Básicamente, estamos grabando, Rosema. Me voy a quedar en tu madre, Marigón. ¿Esto es? ¿What? ¿La Guerra Roja o era...? Ah, no sé. No completamos todo de los... Pero vamos a la Guerra Roja. Vale, espérate, espérate. De la Tierra y de Titán está de Nessus. Faltan algunas cosas. ¿Hacemos Nessus o qué hacemos? Vamos a hacer la Tierra. Digo, o sea, la siguiente misión y punto. Me parece perfecto. Sacrilegio, ¿no? Me da igual. O sea, no sé cómo se llama. Así que simplemente te creo y ya está. Me parece maravilloso. Esplendo, maravitupendo. De hecho, ¿yo le he dado a grabar? Sería gracioso que no le hubiera dado a grabar. Lo puedes ver, ¿eh? ¿Cómo? Pues ver. Si te pone que está grabando, está grabando. Te tiene que poner Recording o algo de ese palo. Selecciona la ruta en ajuste. Está el Rey como un parpadeante. Eso es que está grabando. Maravilloso. Y si no, ya sabes. Estoy grabando yo también. O sea que... No pasa nada. Eres prescindible ahora. Tú sígueme, ¿eh? No te pierdas, Ángel. Que conduzco mejor que tú. Si tú sigue con ese meme. Porque soy una máquina y tú no. Hoy he visto un episodio de Futurama. Sí. En el que Bender consigue el libre albedrío. O sea, descubre que no lo tiene. Y lo quiere. Y consigue el libre albedrío. Sí, lo quiere. O sea, es porque comete no sé cuántos delitos y le absuelven de todos por ser un robot. Entonces dice, no es culpable de nada porque todo está en su programación. Y entonces dice, no, mis propios delitos. Quiero decidir hacerlos. Y consigue el libre albedrío. De todos los lugares que he visitado desde mi renacimiento. Aquí es donde vuelvo. El último lugar tocado por el viajero. Señora. Aparece un juez diciendo, di dónde te tocó el viajero. Y aquí estoy, todavía sin nada. Aquí es donde me tocó el viajero. Y con, Zavala está creando una resistencia. Y creo que... ¿Qué sentido tiene resistir si solo vosotros podéis sobrevivir? Es verdad que había como una resistencia. Creo que... Goul, esa criatura, sabe que el viajero bendijo este lugar. ¿Te acuerdas de algo de la historia? No. Ay, por cierto, ya sabemos el problema del router. Y creo que... Que tiraste muy fuerte del cable. No, conecté más los cables. Prosigamos con el directo. No. Una puta semana, eh. Una puta semana sin internet. Porque yo he colocado dos putos cables más. Dios. Me ves al cable enganchado directamente al enchufe. Ahí... ¡¿Por qué no vas?! ¡Dame la red! ¡Quiero el poder! Ahí enchufando el... Madre mía. No, pero... Es que me lo creo. Es lo mejor. ¿Por qué? Suena tan plausible. Me he comprado una pistola nueva. Ah, por un momento he pensado que es la vida real. No te imaginas, tengo un armamento ahí sacado desde debajo de la cama como el señor y señora Smith. En plan, ven aquí Ángel, ven a casa, que te tengo que explicar una cosa. Me tienes que prestar el mando cuando trabajes. ¡Ay, tú tienes la espada, verdad! Yo es que aún no me he comprado el otro. Bueno, vamos a jugar. 157, impacto... Mírala, chaval. Venga, va. Te sigo. Si tengo la misma que tú, me cago en la mierda. Hay que ir para abajo, Ángel, baja. ¿Qué dices? Que siga, que siga, hay que bajar. Pero no ves el... ¡Ay! Vaya. Ah, bueno, de acuerdo. No ves el punto. Pero vamos para otro lado, ¿no? De momento, no. De momento, no. Por primero, hay que hacer la misma. No me acuerdo de nada de los controles. Dispara lo que se mueva. Tampoco eres muy útil, aún así. O sea, que da bastante igual. La culpa mía. Yo pude haberlo impedido. Y Cora, no hubieras podido. ¿De verdad? ¿No has cambiado ni el nombre del juego ni nada? Soy más que mi luz. ¿Qué pongo? No, ya lo pongo yo, ya lo pongo yo. Pues entonces, ¿de qué te cojo no te estás quejando? Pero después de tantos años muriendo y resultando, el viajero me ha dejado una sola vida. Y temo perderla. Eso podría ocurrir igualmente. Goul tiene un arma que puede destruir el sol. ¿Qué? ¿Para qué quiere destruir lo que ha luchado tanto por conseguir? Como los niños pequeños. Infiltrata en la base. No es mío, no es rompo. Las respuestas deben estar ahí. Ya está. Tú sabes bien de eso, eh. Chaval. Te destrozo la vida. Es un esqueleto. ¿El qué? Ah, no. Es una rama. Ah, sí. Un buen esqueleto ese. Se ve muy de esqueleto. Bueno. Está bien este planeta. Parece que estemos jugando al... ¿Puedes salir a alguien? Parece que estemos jugando al no más Sky. Te imagino. La legión está empaquetando cosas, Ikora. Averigua que están transportando. ¿Te acuerdas de cómo funcionaba? ¿Quién quiere información nos servirá? ¡Uh! ¡Perretes! ¡Uh! ¡Que nos ha tirado un agujero negro! ¡Ay! ¡Que asco! La sustancia azul que emana de las grietas del suelo es la energía pura del viajero. Puñetazo. Realmente jugar sin pistola este juego es una mierda, eh. Sí, 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 tal cual, eh. La pistola es lo más satisfactorio. ¡Ven aquí, cabrones! ¿Dónde están? No queda nadie. No queda nadie. No parece lógico que los cabal inviertan tanto en una base solo para abandonarla. ¿Cómo que no? Se los han comido, ya está. Sí. Nos acercamos a un gran trabajo. Es un... Es un crossover de alien. ¿Perforadora? ¿Están extrayendo la energía del viajero? No, no es luz. No puede otorgar la bendición del viajero. Ni a mí, ni a Goul. ¡Ay! ¿Y Cora? ¿Qué pasa? O tal vez sí. Ah. ¿Qué ves? No lo sé. Grietas dimensionales. ¡No dispares! ¡Que sí! Que son... Que son grietas dimensionales. ¿Cómo no voy a disparar? ¿Cómo no voy a disparar? Pero esto es... ¿Te imaginas que es otro mundo? Es como... Y están matando a gente inocente. No, que es como... El juego este que me he pasado que es muy divertido. Bioshock. Ay, que puede... Puede seguir en algún lado. ¿Qué? ¿De dónde sabéis vosotros? Putos bichos. Han salido de una grieta dimensional. Obviamente. ¿Ya? Venga. ¿Qué eran esas cosas? Los poseídos. Un ejército vacío de almas robadas. ¡Claro! Es que... Mola porque te lo cuentan como algo súper guay. Y conforme han visto los hemos matado. Oye, espera, que me he caído. Espera. ¿Acaso Goh piensa hacer lo mismo, pero con la luz? Debe ser eso. ¿Qué quiere hacer con la luz? Me he perdido. Ehhh... Penetrarla. Un argumento. La fuerza nos rodea. Penetra en nosotros. Me parece un portal de Stargate. ¿Pero por dónde estás yendo? Yo qué sé, chico. Chico, síguela. Síguela, síguela. Ya, ya, ya. Pero es que nunca sigo el mapa. Pues sigue el mapa. Eso es un problema, creo, ¿no? Ve ahí. ¿Por aquí? No, por aquí no es. Aquí voy a tener que ir a buscarte. A ver, amigo. Adivina. ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? Josema, estás yendo en dirección contraria. Te juro que estoy más perdido que el hijoputa del día del padre. Escúchame, Josema. No te muevas, 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 no te muevas. Hala, ya está. Como los nenes pequeños. No me pierdas de vista, eh. Cógete, cógete, cógete de la cuerdecita que tengo colgando. ¡Mero aquí, chaval! Gleche. Recuérdame otra vez Por qué tu espada tiene munición Muy bien por él, ¿no? Tenemos que decírselo a Zabala, nos vemos fuera Pero qué cañonazo metes, hijo de puta Es que te lo has comido de burka Armadura de pierna, manda unas botitas Ah, de pierna, entendi, de tierra Fósiles Fósiles Madre mía, esa referencia es antigua ya, ¿eh? Como nosotros, Ángel, como nosotros ¿Sabes qué fina cifre tiene un final? He visto muchos finales, ninguno bonito Porque me parece que son todos porno No, hay una... Hay un episodio final que es canon Es bien bonito No sé si se escucha totalmente todo bien ¿Cómo que no? Porque, no sé, estoy escuchando el juego muy alto Y a ti muy bajito, ¿no? Osema, en el juego se está escuchando todo bien Que tú lo oigas distinto Es tu mutuo problema Exacto ¿Dónde estás? A ver, un momento, ya te digo yo ¿What? Ya te digo yo que en el directo se escucha todo genial No podemos perder este lugar sagrado Y si verdaderamente estás grabando Va todo bien Detén a los poseídos Parece que los poseídos están conjurando algún tipo de portal ¿Josema? ¿Conjurar qué? Esos gusanos de cerebrados Intentan invocar hasta el último de sus amigos espectrales Para devorar esta luna Cierra el portal de los poseídos Magas poseídas eliminadas ¡Me cago en la virgen! Eso no es un portal Es una pelota ¿Dónde estás, hijoputa? ¿Dónde están las magas? Vete para tu país ¡Una menos! ¡Una menos! ¿Dónde está la otra? ¡Muerta! ¡Me cago en la leche! ¿Dónde estás, cabrona? Falta una, ¿no? Ah, no, ya está Vamos, vamos a todo lado Listo Creo que hemos cerrado el portal Sella el portal Entonces, ¿por qué sigo viendo una dispersión anormal de neutrinos? Espera Vamos a mirar más de cerca Buena Parece que no lo he visto ¡Ya! Arreglad este desastre insensato ¡El poder! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Aquí hay curación, Josema! ¡Ven! ¡Al círculo! ¡Dale en la cabeza! ¡Es un punto débil! ¡Para qué en la cabeza con la puesta! ¡Ahí va! ¡Hemos cargado! ¡Nos hemos roto el juego! ¡Portal cerrado! ¡Todo despejado! ¿Te imaginas? ¡N! Ahí te sale ¡Enhorabuena! Tenéis tantas skills Que el juego no lo ha soportado ¿Qué es esto? ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No te precipites! Y Cora, tenemos que hablar ¡Métete para adentro! En cuanto a vosotros entrometidos Tengo un par de cosas que deciros Misiones secundarias ¡Oh! El nivel Nivel 14 Nivel 15 Pringao Chaval No sabes lo que es bueno ¡Eh! Acabo de subir un vídeo ¡Ejá! ¡Ejá! Hay Asunda Lama de ti ¡Aaah! ¡Anda! Ya decía ya Es que no tengo puntos de mejora ¡Ja ja ja! ¡Sígueme Ángel! ¡Chut! Ahora no oigo nada ¡Abajo! ¿Cómo que no escuchas nada? Es que a mí no No, que no En el directo no digo en mi juego Que no se me ven ni las naves Ahora se ven las naves Que mi internet es más lento todavía Sergay Madre mía Vamos a por Sergay ¿Quién es Sergay? No lo sé Es su hijo ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí en este...? Algo pondrá ¡Ay! Hostia, la guerra roja Campaña A ser... A sermir Vamos a... Vamos para allá Cursacis Habla con a sermir Enio ¡Io! ¿Qué a sermir? ¿El a sermis? ¿El a sermir? ¿El hijo de Apaki? El a sermis Hola ¿Cómo estamos? A sermir Y Cora dice Que el comandante de mierda ¡Oh! ¿Puedo elegir? ¡Puedo elegir! ¿El qué? ¡Buah, chaval! Ah, una recompensa Tengo que elegir Pistola, pistola, disparo solar, cañón de mano ¡Buah, chaval! El potencial del omnipotente Nos hemos cogido la misma Somos menos originales ¡Cuántos errores hay! ¡Que te calles ya, sermir, tío! Sí, sí, vete O sal Ah, pero es de... ¡Ay, qué mierda! ¿Es de segunda? Sí Ah, pues entonces... Tengo dos cañones de mano Pero igualmente... ¡Buah, pero cómo mola esto! ¡Míralo! Vale El nuevo, míralo, próvalo Dispara, dispara ¿Te imaginas? Me lo cargo, me rompo el juego Mira eso Va, y va, la misión Madre mía, chaval, que... ¡Va, a ver! Una misión, chico ¿Necesitas algo? Pero si este no te da nada ¿No? Ya decía yo Este solo es de... Ya las tienes marcadas en el mapa Ven, sígueme Mira, 300 metros Hay una de estas temporales Vamos a intentarla, venga No va No creo que lleguemos Pero bueno Voy a cambiarme a... Perfecta Chaval, que tenemos una pistola dorada Somos los jugadores más dotados En todo Destiny No es dorada este arma Es dorada ¿Es dorada? La mía es dorada ¿A ti no te brilla la puntita? Sí, 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 es dorada Es dorada, es dorada ¿Eh? ¿A ti no te brilla la puntita Cuando te la meneas? ¡Voy, vos! Te asusté Aquí Donde está el señor este Amámonos con este módulo de extracción Captúralo, destruyelo Haz lo que quieras Pero sácalo de aquí ¿Qué hay que hacer con esto? ¡Tú dispara! No, no, no Que no hay que dispararle No parece que sirva de nada ¡Me cago en la virgen! Parece que solo hay que quedarse en la zona Estás vivo Estás vivo O por poco, prácticamente Con quedarnos en la zona Baja el tiempo Baja el tiempo ¡Tú vas a batir! ¡Pulletazo! ¡Bum! He sido yo No Perdona, aquí el que tiene lanzacoteas soy yo ¡Habar! ¡Eso ha aparecido! Somos los putos guardianes de la galaxia No, no, no Tú dispara El copyright nada para tanto ¿Eh? ¡Guardiente ha batido! Bueno ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Cago en la virgen! Bueno, guardiente ha batido Bueno, cuando quieras Compañerismo Ah, que Que voy, que voy Que estamos todos muertos Sí, sí, pero volvemos Vaya Pero, pero podemos Pero podemos ¡Joder! Es que hay una nave bien grande La mía sí que es grande ¡Madre mía! Estamos Eh, Ángel ¿Podemos jugar? Eh, sí, 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 sí ¿Dónde estás tú? Pero métete en el ¡Estate aquí dentro! Pues Emma, que tienes que estar aquí dentro ¡Uy! ¡Uy! Ya me han enviado, tranquilo No me gusta el bicho ese grande Está controlado ¡Estáte revivo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Puedo estar otro? Ah, está muy lejos El problema es la nave esa Tiene un montón de vida ¿Por qué nos disparamos? Porque es muy fuerte ¡Tú dispara! Me preocupa más el señor Que acaba de bajar Con una ametralladora Me cago en la virgen Pero se parece sacado Del Overwatch ¿Lo ha jugado, Overwatch? Sí, una vez ¿Una vez? ¿En serio? Oh, tengo un módulo de extracción ¡Muérete! ¿Ya está? Ah, se acabó ¡No tengo un módulo de extracción! Hemos ganado En teoría Bueno Venga, vamos ¿Cómo que no entiendes por qué? A que voy a por ti Te rompo las piernas ¿Cómo? Ah, los Poseídos ¡A por él! ¡No! No está en nuestro camino ¡Da igual! De hecho ¿Cuál es nuestro camino? Ah, es aquí ¡Oh, hoy! ¿Dónde es, Ángel? Aquí, aquí, aquí Aquí De verdad ¿Cómo te puedes orientar tan mal? Me cago en tu puta madre Ya, desgracia De los cojones Si literalmente Pulsas un botón Y te dice dónde estás Y dónde tienes que ir Verás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Ocho Nueve Diez Ah, bien Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Que te calles Estoy orgulloso De tus habilidades Y como trices No has hecho una historia Da igual Sí, la verdad es que sí ¿Quién la ve? Tengo el sobaco Derecho Sudado Y el izquierdo No Tus amigos seguro que no Porque no tiene Vamos a hablar un momento Ahora que hay una pantalla en negro De la actitud Edonista De multimillonario Que tiene José Ema Cuando invita a la gente A su cumpleaños ¿Por qué? Básicamente No, 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 no Lo vamos a contar Básicamente A ti te da igual Quien vaya a tu cumpleaños Básicamente Has metido Absolutamente Toda la gente Que te conoce Toda la gente Que me cae bien Perdona Había gente Que yo no he metido En un grupo Y le dice Ale El 9 me decís Quien viene Y quien no Tal día Hay barbacoa Paso del grupo El 9 me decís Quien le apetece Y quien no O sea Tu siguiente paso Más bestia Hubiera sido salirte Del grupo Eso lo haré el 9 Como hizo Como hizo una vez uno Que dijo Que creó un grupo Con sus amigos Y dijo Mi cumpleaños Tal día Quiero que me regaléis Tal cosa Y se salió Vaya Vaya Y se la regalaste Se la regalaste Y dice Pues tú bien A punto Y el joven Qué tonto sois ¿Qué? Jolleja Gasta munición Gasta Gasta Gástalada Yo no Yo no tengo problemas De munición Como tú Estupidez de titanes Oh Gold Tiene un destructor De soles ¿Quién necesita un plan? Me lo cargaré A cabezazos No es estupidez Asher Es desesperación Arrogancia Zabala se olvida De que es mortal ¿Tú estás? Ah Oh Te he perdido Un montón Para escanear Al omnipotente Usaremos al estratega Parte de la red de defensa interplanetaria ¿What? De verdad Lo de caminar por todo el planeta Como mongolos Mientras nos cuentan una historia Que no nos importa No le hace ningún bien al juego Pero también lo están los poseídos Y los vex Joder No le hagas caso ayudante Nada, nada Sigue jugando Sigue jugando Me dice que tengo que reiniciar de pronto la aplicación No, no, no Sigue, sigue, sigue No, no, sí, sí Es lo que voy a hacer ¿Qué? Pero si Uy, pero si ya no me deja reiniciarla Pues nada Apagado el volvantar Tú sigue, tú sigue, tú sigue Continúa, por favor Como si no me hubiera pasado nada Yo solo en un planeta Dame conversación Que sabes que yo me aburro, eh Pues chico, yo que sé ¿Qué tal los exámenes? ¿Bien? Bien Bueno Vamos, no Bueno Más o menos Como la tribu que eran Que eran así como 50 Más o menos Hablemos de hoy ¿De hoy? Estamos haciendo mi horno Y... ¿Vale? O sea Mi horno y yo Mi horno trabaja para una empresa ¿Vale? La empresa se dedica a hacer en plan Vale, tal persona me ha pedido No sé cuántos pedidos Vale Nos dice a nosotros Nosotros le hacemos el pedido Y nosotros lo entregamos Y esa empresa se lleva un porcentaje Y nosotros otro porcentaje Vale De ahí perfecto Pues ahora al parecer Esta empresa quiere hacer en plan ¿Cómo se llama? Caridad, ¿no? Para los... Los inmigrantes estos que vinieron... Sí El Aquarius El Aquarius ¿Vale? Vale, perfecto La empresa... La empresa... Eso es la empresa de reparto No, la empresa de reparto somos nosotros Nosotros simplemente nos dicen Hacer esto para... Para tal día Para tanto Vale, perfecto No pasa nada Vale Ahí hay el problema El primer día fueron 400 pizzas Muy bien Hoy 150 Vale Pero... Pero nos las pagan, ¿no? Claro, claro Que nos las pagan Ahora Que se me queja... Al parecer se ve que se ha quejado una persona de esas En plan que no le gusta Que quiere que le cambiemos el... El tarillo en plan ¡Chico! Que te lo están dando caridad No me jodas Pero, o sea ¿El que se ha quejado es uno de los de allí o...? Al parecer sí Que sí, varitas Se han vuelto a los pobres No, pues sí No sé Es caridad No te quejes Me da que no voy a poder jugar a esa misión, ¿eh? Nos la vamos a tener que volver a pasar luego ¿Por qué no? No sé si me va a dejar unirme a mitad No creo, la verdad Me va a decir que estás ocupado Seguramente ¡Míralo cómo corre! ¡Chabal! ¡Puedo con la gente! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Míralo cómo... Cómo corre! ¡Qué guay! Se vuelve como flash, pero cutre Es como el gordito de la hipervelocidad A ver... A ver... ¡No me borro! ¡Cabrón! Jugadores Josema Unirse a escuadra Espera mientras te conectamos con tu escuadra No sé lo que he hecho Pero vale No me gustas ¿Qué le has dado? A no aceptar ¿Qué te imaginas? Pues ojalá aparezca dentro de la misión Porque eso me solucionaría un montón de problemas ¿Cómo cuáles? ¿Cómo no tener que repetir la misión? Yo ya estaba pensando... Pero el taladro sigue en nuestro camino Se te ha cortado ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué apego tan gloriosamente irritante a las normas de seguridad! ¿Estás aquí, cabrón? Sí Solo que estoy en la puerta Tengo que llegar hasta donde estás tú Bueno, estoy a... Estoy que voy, ¿eh? Lo bueno es que no hay un solo enemigo ¿Qué coño es esto? Parece agua Abre la puerta, Willy Quizá sea agua Parece agua Sabe agua Huele agua Bueno, ¿qué? Te... Que estoy yendo Tú avanza Que yo no soy como tú Que yo soy localizarme ¿Ves? Ya te he encontrado Sí, sí Vaya Ahí va ¿Qué es esto? Parece un nivel del Mario Bros Estos son los controles del taladro Están bloqueados Tenemos que activarlos Calla, Tyrion Por aquí, por aquí Detecto un aumento en la energía paracausal Las partículas de neutrinos se han quintuplicado Vaya Dios Quiero decir Cuidado con los poseídos De verdad Necesitas un intérprete ¿Qué son las partículas de neutrinos? ¿Los neutrinos existen? Sí ¿Y quién es neutro? ¿El que los inventó? Nadie Son neutrinos Son neutrinos Porque son neutras Vamos, que no hacen daño No Significa que no tienen carga A ver Ay Resulta que los protones Y los neutrones Están compuestos Por partículas más pequeñas Que se conoce que son Neutrinos Y otras cosas así Son un tipo de Es un tipo de partícula Es como Es como si alguien Susurrara Este eres tú ahora mismo Y otra vez Espera que yo no lo he investigado Me jodes Ábrete Ábrete Venga chulo Has durado, ¿eh, maricón? ¿Y qué? Eh, nada Que... Acabo de cometer un homicidio ¿Quién han matado? Hasta uno Pero no era un... No era un NPC, ¿no? ¿Alguna vez has visto algún NPC por aquí? Bueno, sí No Sí, pero para lo que valen Estos son fuertes, ¿eh? Claro, tío Son... ¿Cómo se llamaban? ¿Fantasmas? Poseídos No estás en el lore Tío Ángel, tú eres el que más cerca Hasta la B.S. Gatólica Al desa... Yo qué sé Algún... Exorcismo Algo Eres como Marta Cuando dicen Mi padre es cura Marta cree que mi padre es cura Yo creo que lo cree De verdad Ahí va Como que tampoco se sabe Tu cumpleaños Realmente no lo sabe Pues es un serio problema Porque yo creo que... No sé ¿De qué? Que es tu puto aniversario Ya, bueno Pero no se lo sabe No se lo sabe No se lo sabe No se lo sabe No hay nada que hacer No hay nada que hacer Si se cree que cumpleaños es el día 13 Tu cumpleaños será el 7 ¿No? A ti no te hablo El 13 es el de Noelia Chuecos Oye, he hecho su apellido Ahora me puede denunciar ¿Por qué? Vuelve a la excavación Y entra en la cámara del estratega Estoy impaciente por cuestionar El plan de Bubucela Anda que no habrá Noelia Chuecos en el mundo ¿Pero qué te calles? Anda por culo la bruja y su puta madre ¿Ha muerto? Sí No, ¿no? Sí, sí ¿Sí? Ah, vale, vale, vale ¿Me disculpas? Tú mira, Ángel ¡Hostia, que lo rompe! ¿Se puede saber de qué sirve la mierda de escudo esta Si no me protejo una puta mierda? Déjame decírtelo La clase de tanque es la peor Power, la virgen Toma Casi me muero Joder ¡Petaspires! No quiero tener dos pistolas Es que no me puedo cambiar Bueno, creo Mira, 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 tío Psicodélico Ahora sí, sí que puedo ¿El qué? ¿Qué dices? Acércate a un portal de estos y verás Ah, bueno, claro Ve las putas estrellas, chaval Distorsión seguro La que quieras ¿Qué es exactamente una estratega? Yo ¡Uf! Es una inteligencia artificial Eres una estratega Esa decía, él es el papo Madre mía No es repetitivo este juego, ¿no? ¡Oh, no! ¡Debemos proteger al gigante! ¡El taladro! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¡Oye! ¡Ah, vale! ¡Oh, no! Tengo una idea Me voy a poner debajo del taladro No te pongas debajo del taladro ¿Te importa, Ángel? Voy, 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 voy Tienes dos debajo Nada, nada, nada Me puedes explicar cómo voy a llegar hasta ti Sin morirme ¡Ay! ¡NANI! ¡Corre, Flash! ¡Gaah! ¿Te imaginas? ¡Uf! ¡Corre, Flash! ¡Ha sido rápido! ¡Ha! ¡Por fin! ¡Gota, gota con FAST! ¡Deja de desembater entre ellos! ¡No me protejas! ¡Que no te estoy protegiendo! ¡No! ¡Le digo al que se protege con un escudo! ¡Uy, la Virgen! ¿Quién cojones me está disparando tan fuerte, tío? ¡Este! ¡Nada, ya está! Si es azul es bueno Eh... ¡Vaya! Por Dios bendito Mira, ahora sí que puedes entrar en el taladro ¡Ahí voy! ¡Asher y Cora! ¡Nos dirigimos a la cámara! ¡Hacia abajo! ¡No bajes! ¡Ah! ¿Que no era por aquí? No lo sé, tío Parece que sí, pero... Pero... Ah, vale Habrá que pararse al lado No, no tienes que tocar La especie esa de núcleo Sí, sí, sí Ah, ya está Lo he visto después Será buenísimo Le preguntaré a Zavala ¿Podrías decirme cuál es en Z Julios La capacidad destructiva aproximada En Z Julios Vete a inventar mierda a otra parte Un Z Julio No es una nada Nada O sea Que lo mismo existe en otro planeta Vamos a... Pero si es una nomenclatura No una... Vamos a ver ¡Ay, Dios! Josema Mira Un Julio Un Julio existe ¿Vale? Es una unidad de energía Mide energía Un metro existe ¿Vale? Un kilómetro existe Un kilo Julio Existe Un peta Julio Bueno, no ¿Peta? Peta Peta creo que sí ¿Peta? No sé No sé si es una unidad ¿Peta no es de los juegos del hambre? Ay, Dios Qué raro es hablar de ciencia contigo Bueno, raro no Es imposible Peta no me suena O sea, no me suena como Tono de medida Pero si acaso me voy a callar Te lo estás inventando Todo No, que no lo sé Que no me suena como si Como unidad de medida A mí no me engaña Que soy pastelero Para empezar un peta Julio Es algo bastante grande de energía O sea que no me... No es para creérselo siquiera A lo mejor es como... No sé Una No sé cuánto es Una bomba nuclear Joder Me ayudas con este Joder Que es invisible encima Tú consideras correcto Es que le están protegiendo Y es que matan a los que le protegen Bueno, quizás ¿Cómo puede ser que maten más que yo? Porque chaval Que soy mejor que tú Que soy un titán Y tú una mierda de mago ¿Qué habilidades son mierda? Nota mental El escudo no sirve para nada Ya, ya Y menos cuando alguien te dispara Desde arriba ¿Estás vivo o muerto? De momento vivo ¡Muerto! ¡Es que no lo he visto! Bueno, da igual Ya lo he matado ¿Cómo va el escudo no sirve para nada ¿Me revives? Mal El omnipotente está vinculado a la resonancia armónica de los tubos de flujo magnético del sol Que dejes de decir mierdas como si supieras algo No sabes nada El omnipotente el sol también explotará Debes saberlo ahora mismo Me puede súper nervioso La gente en este juego ¿Ha pasado? Me apetece a la pacho Parece que esté preñado Últimamente tengo unos artojos que te cagas Que ha terminado la misión Te creo con lo de estar preñado Con lo que follas Dímelo otra vez, orador ¿Qué hace a los guardianes merecedores de la luz? ¡Esta polla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Precio pagan por el poder y la inmortalidad! ¡Devoción! ¡Fue fácil! ¡Sacrificio! ¡El muerte! ¡Muerte! ¡Explícate! ¡La devoción inspira coraje! ¡La valentía! ¡Sacrificio! ¡Bien! ¡Y el sacrificio lleva a la muerte! ¡Muy bien! ¡Así que! ¡Mátate si quieres! ¡Pues es una buena idea! ¡Te imaginas, venga ya! Lo ha considerado Nací proscrito ¿Qué es proscrito? ¡Ay, no lo sé! Creo que es como marcado en plan Eres un mierdas Para que muriera Un viejo erudito me encontró Él mismo vivía en la deshonra Vio en mí un alma A la que salvar Y luego me lo comí Fui mi padre Y mi maestro Me entrenó Para ser el letal instrumento De su venganza ¿Te imaginas que su padre Es de una especie Que parece un cereñeco? Súper mono El rechazo El ridículo Y el tormento Me hicieron más fuerte Es que Y todo para lograr Aceptación Es que me importa Una mierda Todo esto Y gloria Pero cállate Y déjame dispararte Mentira Están tus dientes No me haré Con la luz Por la fuerza Eso sería Admitir el fracaso Y yo Nunca fracaso Soy virgen Porque nunca pierdo nada Exacto Ahora ¿Ves por qué Seré el elegido? Dice Hay una cosa Que no te he dicho Bájame los pantalones Y usámela Es la forma De conseguirlo ¿Quieres la llave Al viajero? Nuestra operación En la luna joviana Fue un éxito Pero es que es Que es feo Hijo de puta Si Tiene la boca Como tú Tominus Todo lo que queríamos Está aquí A nuestra disposición Solo tienes que decirlo Ay No Esta no es la forma Viejo amigo Claro que sí Para mí no Lo que yo digo Mando Puta Parece uno del Se empieza a reír El de atrás Parecía uno del Warhammer Puede ser Y me decías Juego este de figuritas Voy a apagar el aire Porque lo mismo Imagínate que me saltan Los plomos ahora Sería muy divertido Sí Bastante Ahí lo estoy grabando Pero no sé Te imaginas Y te enfadas Y rompo todo Y tiras del cable A las 9 se acaba el directo Que quiero cenar Y luego irme a dormir Prontito Que mañana trabajas Ay que pena Ay que pena Y al siguiente Al siguiente no Es sábado Pero tengo boda Mañana no vienes No vas a tirar Ya te dije yo Si salía pronto Iba al cine A ver Antman Pasa de Antman Queda con nosotros Somos más guays Que Antman Hazaña actualizada ¿Dónde estamos tío? ¿Dónde está el tonto este? Ay la virgen Pero y la misión de Abre la Abre la tabulación Y ahora elige la misión ¿Ves? Han aparecido todas esas Ahora Hay que hacer misiones Habla con Sax ¿Quién es Sax? ¿Pero dónde estás? A ser Yo solo encuentro a ser Mira vamos a hacer Prometeo Postmoderno ¿Vale? A ver espérate Pero tengo que ir a la villa ¿Para qué? Coño es lo que pone La guerra roja Habla con Hampton En la villa Bueno pero que no Que no vamos a hacer La guerra roja Tonto las tres Que vamos a hacer misiones De aquí ¿De dónde? ¿De este planeta? ¿Y qué planeta es? Ah I.O Madre mía Madre mía Madre mía Al menos son solo cuatro Vamos a Oasis perdido Madre mía Madre mía El líder ha hablado ¿Queda claro? Tus procesos mentales Van como Una hora detrás No 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 van una hora detrás Lo que pasa es que intenta tenerlo todo a la vez Entonces se queda en plan El otro día me compré Pon poco Calla 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 Vale vale No 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 Me ha pegado una embolea No sabía cual era Vale vale Pon poco Buenísimo También me compré Porco roso ¿Quieres dejar de gastarte el dinero en películas? Tienes dinero para gastártelo tú en películas Que el formato DVD va a terminar ya Ya bueno, pero a mí me gusta Pero está muerto ya De hecho, me quiero comprar un DVD Blu-ray Vaya A lo mejor soy más rápido que tú ¡Ja! Estoy trabajando en un nuevo experimento Y tú serás mi conejillo de indias Necesito que recolectes radiación Vaya, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Recoger radiación Ojo Hoy en Hoy en la ciencia no nos importa Una mierda Recoger radiación Con un aspirador La ciencia no puede producir milagros Eso dices Pero no intentas detenerme, ¿a que no? Te gustaría que funcionara Y funcionara Mi teoría es sólida Si Ya es sólida No como la radiación Que no se puede coger Necesitamos calibraciones Actúa con naturalidad Golpea cosas Vale Mi entender Recoge radiación Recoge radiación Me ha podido, ¿eh? Solo valen los robots, ¿eh? Los fantasmas no valen ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que digo Que de los que hay que golpear Los fantasmas no valen Tienen que ser solo los robots Los pecs Aquí hay ¡Madre mía! ¿Dónde estáis, hijos de puta? Que os estoy volviendo Ahí me caigo Ah, pues no Ah, pues sí Ah, pues no No Me caigo Mierda ¿Pero matas vex o no matas vex? Eh, eh Sí Ahí va Dice a alguien en el chat Que juegas fatal Bueno Es broma No lo dice nadie Lo digo yo Míralos Pero no te los cargues ¡Anda! Ah, Ángel ¿Qué? ¿Tú has leído lo que pone? Sí ¿Qué pone? Bajas Bajas, ves Cuerpo a cuerpo ¿Qué? Ah, que no les estabas pegando Les estabas simplemente disparando ¿Seguimos rompeando cosas o qué? No Mi equipo está listo Dirígeme a la zona de pruebas Te odio tanto ¿En serio? ¿Les estabas disparando? Muy bien Muy bien ¿Has leído lo que pone? Yo Pues claro que lo he leído He sido el primero en leerlo Madre mía Hoy ¿Estás bien? Vamos a pararnos un momento ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Seguro? ¿Estás bien? No, no Aquí no se me avisa de las cosas ¿Hoy no has visto la WhatsApp? No La echas de menos La echas de menos, Josema Es que tampoco quiero mentir ¿Verdad? Venga, la echas de menos La vi ayer Pero la echas de menos hoy Ya he hablado con ella por WhatsApp Pero la echas de menos Me estás grabando un audio, ¿verdad, hijo de puta? Ah, no, no, no Para nada Estoy disparando y moviéndome a la vez No tengo las manos ¿Pero la echas de menos o no? Es que activaré el equipo de campo para empezar Yo que sé, como todos los días, supongo Pues espera, espera, espera No entres aún, no entres aún Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven Acércate, acércate, acércate Agáchate, agáchate Siéntate, siéntate Te voy a contar una cosa Te voy a contar una cosa Eres una pedazo de mierda Porque llevo sin ver a Marta Cuatro meses ¿Eh? ¿Eh? Tú no sabes nada ¡Nada! Sobre echar de menos a la gente Uy, esperaba que explotaras Conforme tocas en la barrera Esperaba No, no, yo lo esperaba Digo, habrá que saltarla ¡Oy! ¡Oy! Pero, ¿de dónde ves tú los poseídos? Los ha visto antes de que aparezcan No es muy listo este hombre Yo creo que en realidad Este es el malo Tirino es el malo ¡Adiós! Ángel, métete en el círculo Que protege Sí, claro Lo he pensado Literalmente un segundo Antes de que ocurriera ¿Qué? Atención ¡Me cago en la virgen! ¿Qué ha hecho? Debes reiniciar la aplicación Battle. ¿Por qué? Da igual Entra, entra, entra Lo mismo que he hecho yo No cortes nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abre otra vez el juego Lo mismo que va a pasar a mí Vale Estamos enseguida Pero no cortes ni No cortes la grabación ni nada Tranquilo Jugar Me cago en la virgen Me ha pasado lo mismo a mí ¿Por qué todo nos sale tan mal? Habrán hecho un reset Hostia, que a estos les va a venir el directo Vamos a joderles Toma botón Básicamente es lo que piensa Twitch Ángel ¿Estás jugando Tom? Sí, claro ¿Me ha terminado la misión? Estamos enseguida Ángel, no acabes Tú mantente video Pero no dispares Pero si el porcentaje avanza Haga lo que haga ¡Tú no dispares! ¡Madre mía! ¡Cosa más chula! ¡Oh, Dios mío! ¡Me están contando la historia! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora lo entiendo todo! No te imaginas Se te iluminan los ojos ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! En realidad es el mejor juego del mundo Nada, ahora sí que tengo que matarlos Tiene gracia Porque yo no sé unirme a ti Eh... En jugadores Destinido te da la bienvenida ¡Hijos de puta! ¡Es que me muero! Examinar, ¿no? ¡No quiero examinar! ¿Dónde están jugadores? Opciones de juego Eh... Aprieta... Eh... Con la tabulación ¡No salen! ¡Jugadores! ¡Que sí que salen, Josema! ¡Unirse a la escuadra! ¡Que yo no puedo! ¡Unirte a la escuadra! ¡Eso, eso, eso! ¡Madre mía! ¡Que me matan! ¡Y ahora tú eres el líder de la escuadra! ¡Piénsalo, tío! ¡Qué aso! ¡Ay, que me van a matar! ¡Pero qué... ¡Aaah! ¡Qué asco! La madre me parió ¿Te has matado? ¡No! No te preocupes Enseguida estoy yo ahí ¡El valiente minero! ¡Tararararata! ¡Tarararata! ¡Tararata! 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 ¡Será mineo! ¡Qué épico ha quedado yo ahí cantando Y nada más bajando ahí de golpe! ¡Hay que destruir las pelotas! ¡Hay leche! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Sí, por favor! ¡Acude, mulo de carga! ¡Hay que romper esas pelotas! ¡Hay que romper esas pelotas! ¡Madre mía la misión! ¡Madre mía la misión! ¡Pero cuántos hay! ¡Ah! ¡Que es que han aparecido otros! ¡Ay! ¡Coge más! ¡Que estoy concentrado! ¡Que me estás rompiendo el culo! ¡Que soy una máquina! ¡No me disparéis cabrones! ¡Mierda! ¡Se te ve, se te ve! ¿Me reapareces tú o...? ¿Cuánto tiempo te queda? ¡Reaparecer ya me dice! ¡Pues aparece, aparece, aparece! ¡A la mierda, va! ¡Estoy demasiado lejos yo! ¡Tres! ¡Al Ciclope! ¡Hay que matar al Ciclope! ¡Está ahí! ¡Mierda! ¡Buenos! ¡Pues se hagan esos! ¡¿No?! ¡Ostú es para nada! ¡No! ¡Ostú es para nada! ¡Estup! ¡Estup! ¡Ostú es para nada! ¡Suelvo! ¡colta! ¡Pues se hagan! ¡Suelvo! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Yao, ¿qué? ¡Madre mía, qué misión más épica! No, pero es que no paran de salir. ¡Uh! ¡Mira, Ángel! Todo despejado en la zona de prueba. ¿Tenéis algunos resultados? Esta cosa no dejará al viajero en el paro, ¿no? Por desgracia, mis predicciones no eran acertadas. ¡Casa de daño, casa de daño, casa de daño! Sí, sí, no toques el suelo por si acaso. Lo que quiere decir es no. No podemos crear ni absorber luz. Solo el viajero puede regalarnosla. Avísanos si vuelves a necesitar ayuda. Hay como un par de... Hay un par de problemas. Hay un par de problemas físicos en crear luz. Hay más teorías sobre por qué hacen lo que hacen que criptarcas en la criptarquía. Porque la luz, al fin y al cabo, es un tipo de radiación. Y todos generamos radiación, pero en otra frecuencia. En otra longitud de onda. Me voy a quedar con esta arma. Creo que le van a dar un poco por culo una temporadita. ¿A la pistola, Sacrilego? No, a la pistola no. No, a la espada. ¡Hala! Y tú sin espada, ¿eh? Sí, es que me da como demasiada pereza. ¿Qué hacemos? Vamos a... Invitarlos... Hay que ir a otra misión. Sí, Furia en la carretera. Madre mía. ¿Dónde está esa? Ah, vale. ¡Furia en la carretera! ¡Aparcado en un blues! ¿Que no hay nada en tu casa o qué? No. ¿Se nota? Sí. No está la guacha, para darte calor. ¡Calla, cariño! ¡Machate! Esta... ¡No! Me la he imaginado en otro sitio. Muy bien. Chaval, aprende a llegar rápido a los sitios. ¿Cómo cojo eso? A ver. Pero qué hijo de puta. A ver, a ver cómo lo haces. No, sí, está claro que... A ver cómo lo haces. Calla, calla, que no lo había pensado. Yo me la voy pasando, ¿eh? Tengo una tarea para ti. ¡Pero empiece, maricón! ¿Cómo que no? Carnoso para mis propósitos. ¿Has dicho carnoso? Hay un garaje cerca, lleno de vehículos blindados. ¡Uh! ¡Ja, ja! Espérame, Ángel. ¡Amigo! Por aquí no es. ¡Cierra! ¿Cómo que amigo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que yo solo lo hago por el dinero. Por los subs, ¿eh? ¡Ábrela! ¡Abre! ¡Abre! ¡Esto sí que dispara! ¡Dispara ese! ¡Pero a mí no! ¡Pero que este es un jugador! ¡Oh, qué guapo! Apreta el gatillo de... Puedes acelerar también, ¿eh? Que me destruyen. ¿Cuánta vía te queda? Una puta mierda. Voy a... Cambio de vehículo. ¡Halo! ¿No se regenera el vehículo? Sí que se regenera, ¿eh? Un poco menos, pues se regenera. ¡Ve a Josema, ven! ¡Que es aquí! ¡Que es aquí, coño! ¡Ah, hay que destruir! Vale. ¡Hala! ¡Ya está! ¿Qué clase de información quieren los Vex de la cámara del estratega? ¡Para mí! Los estrategas tenían una conexión especial con las artes perdidas de la humanidad. Música, literatura, cine... Quizá los Vex no entiendan esta frivolidad emocional. Pero la usarán como arma contra nosotros. Si les dejamos... ¿Qué haces? ¿Que no te estoy ayudando a ti? ¡Ven aquí! Que le estaba disparando a los que tenía cesaradas. ¡Muélve, cabrón! ¡Tron! Imagina, me ha cruzado por delante y quizás se ha acabado. ¡Oy, qué mal gira esto, leche! A ver, menos mal que es un juego de shooter, porque es que vamos, de verdad. No, si por la historia no está. ¡Uy! No, no creo que nadie juegue esto por la historia. Como Overwatch. Y la historia de Overwatch es mucho mejor que esta. ¿Esto qué es? ¡Uno nuevo! ¿Uno qué? ¡Un vehículo nuevo! Ah, sí, te dan vehículos. Por si eres imbécil y lo pierdes. Este juego es... Vamos a copiar Halo, pero lo vamos a hacer online. Vamos progresando. Y cobrando. Aunque tengo una sugerencia. Halo, ahora a ti no es, ¿sabes? Bueno, si los Vex han robado datos irreemplazables, ¿no deberíamos recuperarlos? Ya sabes, en vez de destruirlos. Ja, recuperarlos. Sí, sí, bien. Genial. Haz lo que creas conveniente. ¡Pero que gilipollas! ¿Tú no dices eso... ¿Hidras destruidas? ¿What? Ah, vale. Ahí delante. Uh, eso es una hidra. No, es que no sé. Es como... La insonancia ludonarrativa es como... Vamos a liberar no sé qué. Disparas. Vamos a... ¿Qué? A impedir que no sé qué. Disparas. Vamos a hacer no sé cuánto. Disparas. Todo disparas. Independientemente de... Es como el juego este de... El Titan Quest. Sí, sí, Titan Quest. O el Torchlight. Que los dos juegos son como... Tienes que ir a tal sitio para hacer tal. Vas y matas a todo el mundo y se acabó la misión. Que no está ahí la hidra. Que hay que seguir. Pues está aquí que la tengo yo en los putos morros. Seguro. Como que me he cargado otra. Ah, pues sí. Pues a mí me he señalado al otro lado. Ahí. A ver, ya está. Uy, se me la acababa de cargar. ¿Seguro que son los Vex indicados? ¿A qué te refieres con los Vex indicados? Ya sabes, a eso. ¿Son estos los robots que buscamos? ¡Ja! Los Vex no confiarían en los datos valiosos a los gobles que han sido. Una referencia. ¿A qué? A Star Wars. Estos no son los androides que buscáis. Es realmente insoportable. Vale. Una mente marchando. ¿Quién encontró un cofre? A cambio he perdido el cofre. ¡Ángel! 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 ¡Ven! Sí, hay un problema y es que he perdido el coche. O sea, lo he metido en un sitio donde no puedo... Voy a ir, pero voy a ir como yo quiero. Elimina a Viadón. Mente inquisidora. ¿Quién es Viadón? Ya, ya estoy, ya estoy. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Quién es Viadón? ¿Quién es Viadón? Mente inquisidora. Un bicho muy grande. Verás como no es pa' tanto. No es tan grande como tu ego. A ver, sabemos qué cosas más grandes te han metido en la boca, pero... ¿El qué? ¿Dónde está? ¿Ese? ¡Ese! ¡Madre mía! ¿Pero si es una hidra normal? ¡Una mierda! ¡Acércate! Es amarilla, tiene un poco más de vida. ¿Y qué? Vaya. A lo mejor te he disparado yo. Sí. Puede ser, ¿eh? ¿Te puedo revivir desde aquí? ¿Sin bajarme? Ah, pues no. Es como bastante inútil tener escudos que te orbitan con huecos. Realmente no tienen ningún tipo de uso. ¿Qué combate tan divertido? ¿Vienes o qué? Me cago en la virgen. Lo mío es disparar. Tengo que matar yo a Viadon. ¿O qué? ¡Venga, Viadon! ¡Venga, Viadon! ¡Dios! ¡Ah, muy bien! Lo tenemos. No ha salido muy bien. Te puedo revivir, te puedo revivir. No ha salido muy bien, a lo mejor. Después de que atropelle mi cadáver, me revive. Y por supuesto... ¡Oh, este quito el coche! ¡Maricón, pero no me dejes aquí! ¡Hasta luego! Espero. Es una falacia lógica. Solo los datos llevan a soluciones concretas. ¡Hala! ¡Venga, siguiente misión! Vamos a hacer invitados inesperados, ¿qué te parece? Que me cago en tu puta cabeza. Pues si hay que teletransportas igualmente y vas a perder el este. ¡Dame mi coche! Toma, todo tuyo. Pero qué cabrón. Todo tuyo. Toma tu coche. ¿Dónde vamos? Eh... Invitados inesperados. ¡Ay, señor! Mira, voy a coger una página de Akira y voy a hacer un cortecito con las tijeras. Me voy a coger... Mira. Chaval, es que se me ha puesto la piel como, vamos... Mejor, mejor, mejor. Como los gatos. Voy a coger un boli y voy a dibujar una rayita, una visita súper pequeña. Lo suficiente como para que no la veas. Pero sepas que está ahí, ¿no? Pero sepas que está ahí. Y te pasas toda una tarda leyéndote el cómic de nuevo, viñeta por viñeta, a encontrar. Hay que joderse. ¿Sabes dónde está la misión? Estoy en ello, voy corriendo. Están lejísimos. Chaval, ¿qué es eso que brilla en el cielo, tío? Eh... ¿No la has visto? No, es que no sé qué... ¡Porque soy una estrella! Ah, ya está. ¿Esa era la broma? No. Ah. ¡Jude! Un momento. Joder, con los gitanos espaciales, macho, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué si los poseídos se están agrupando? No nos molestan. Con un poco de paz y tranquilidad, quizá pueda terminar mi trabajo. Los poseídos son un ejército sin comandante, Asher. Si los dejamos con un poco de paz y tranquilidad, Puede que coronen a un nuevo rey. ¡Ay! ¿Te imaginas que ahora nos hacemos el líder de los poseídos y dominamos la galaxia? Y acabamos con el malo y con el viajero. Veo bastante dificultad en eso que dices. ¿Por qué? No sé. ¿Dónde estás? Estaría bien, pero estoy llegando. ¿Llegando? Es que me he parado un momento. ¿Cómo era aquello que decías de los hipsters? Me follo tu sonrisa y me... No me acuerdo. ¡No puedes pasar! ¡Guau! Me ha frenado más tu indiferencia. Ay, qué juego más divertido. Ojalá se acabe. Ojalá nunca acabe. Menos mal que no nos ha costado tan caro, ¿eh? 12 euros. ¿Y tú quieres las expansiones? ¡Uf! Una mierda, no, no. Lo veo difícil, ¿eh? A ver, a lo mejor juegas online y es divertidísimo, pero... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No sé, Emma, si fueras a una isla desierta con un solo juego, ¿qué elegirías? ¿For Honor o esto? ¡Uh! Que va, este es divertido. Este está bien, For Honor no tanto. For Honor es para liberar tensiones. Es por aquí, Ángel. Vamos a meternos dentro. Ya, pero es que he visto un palito de luz. Da igual. Si los investigo me dan cosas que no voy a usar nunca. Voy. Que yo también quiero el palito de luz. Vale, métete dentro. Vamos, corre. ¡No se preparan nunca, ¿eh? Hay más teorías sobre por qué hacen lo que hacen que criptarcas en la criptarquía. ¿What? Hay un juego llamado Warframe, que es como esto, pero que lleva muchos más años, con mucho más contenido. Sí. Y como diez veces más complicado. Y es también online de... Es que es como un Destiny, en realidad. Destiny se ha debido basar en Warframe. Un portal espeluznante. Es grande, rezuma estrellas y huele a... Por favor. Ya ve. Es una buena descripción de un portal. ¿Puedo entrar? Sí. Deberías poder manipular directamente las dimensiones de las hiperpartículas de Ayo para colapsar el portal. ¿What? Perdona, ¿cómo dices? Las manos. Usad las manos para coger la energía. ¡Que no se puede! Ya la tenemos. ¿Y ahora qué? ¡Que no se puede coger la energía! ¡Vaya con el orden! ¡En marcha! Eso describe bien nuestro trabajo. Me he perdido. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Hay que llevar pelotas... Tú, entra, entra, entra. Hay que llevar pelotas a este sitio. ¿Qué pelotas? Estas. ¡Oh! Algo ha pasado. Algo ha pasado. ¿Tú has oído ese? Sí. Yo he oído otro. Yo he oído el de Evangelion. Bueno, dime qué ha pasado. MyLeveNoSeQué es un miembro de la clase. ¡Hola, MyLeveNoSeQué! ¡Hola! Tendrías que hacer eso un poco más grande. Lo mejor es que esa persona no está viendo el streaming, ¿eh? O sea, nos ha seguido, pero no está viendo el streaming. Buenísimo. Perfecto. O sea, le interesamos, pero no tanto. ¡Suelta eso! ¡Joder! ¿Tú has oído el Yari Kidenai? ¿Osema? Sí. Yo he oído Evangelion. Yo quería oír a All Might. Algún día. Coge la pelota, coge la pelota. Voy. ¡Tú la llevas! ¿La llevas? Vale. Lo que sea que haya al otro lado del velo. Seguro que sabe que intentas encerrarlo ahí. ¡Qué veo! La cosa está de ahí en medio. Es un portal a otra dimensión. Y la queremos cerrar. Para que no entre lo que se suponga que quiere entrar. Ese es el lore. Vale. ¿Te parece bien? Sí. ¿Por qué no? Hacer piun piun. Cargarse cosas. Matar gente. ¿Qué va? Uy, he fallado. ¿En serio? Estoy muerto. Llego, llego, llego. No voy a llegar. Vaya. Te reanimo, te reanimo. Nah, da igual. Aparecido delante tuya. Es que necesita un arma azul y eso también. Yo no tengo armas azules. Yo sí. Pues pégale con armas azules. Es que yo no le puedo matar. Madre mía, que dios marra... ¿Dónde está él? Ah, por aquí. ¿Vienes o qué? ¡Aquí! ¡Josema! ¡Voy! Por aquí. Eso está emitiendo resonancias ultrasonicas una y otra vez. Suena así. ¿Eh? Ahí está la pelota. ¿La agarra es tú o la agarro yo? La agarro yo. ¡Mía, cabrones! ¿Dónde voy? Donde te señale. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por aquí? ¿Por dónde vas? ¿Por aquí? Entra. ¡Ay, que me muero! ¡Uy, que me muero! ¿La has colocado? Sí. ¡Chachi! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Oh, oh, oh! El boss. ¡Que viene! La callo sombrío, ojo. Esta ya... Elimina a Ira. ¡Ojo de Sabazún! Hijo de... Hijo de Alpurna. ¡Madre mía, la música! ¿Dónde está? ¡Ah, este! Vaya mierda de arma esta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Te creo! ¡Te doy! ¡Ah, fallao! ¿Dónde está? ¡Dale! ¡A ver, ya está! ¡A buenas horas me da muy... ¡Eso equipo! ¡El bicho gritón del abismo está muerto! ¡Bien! ¡Esa criatura servía a algún poder superior! ¡Me temo que algo ha reclamado la corona de Orix! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! ¡Tus intuiciones serán correctas! ¡Las mías no! ¡Y tu destreza en combate ha sido satisfactoria! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Vámonos! ¡Siguiente misión! ¿Dónde está? ¡Nos te detransportamos! ¡Ahora sí es perdido! ¡Y vamos a Suspense! ¡Y con esto terminamos! ¿Qué se te hace la hora? ¡Va! Podemos aguantar un poquito más No, que quieres tener como los yayos ¡Cállate puta! Bueno, también me interesa ver Boku no Hero Westworld ¡Ah! ¡Te puedo hacer spoiler! ¡Te puedes callar! ¿Cuál no has visto? ¿El último? ¡No! ¡El anterior! ¡No te jode! ¿El que se van a... Al dormitorio? ¡A las putas habitaciones! Pues te puedo decir Que es una puta mierda No, pero que ha recu... O sea, intenta recuperar un poquito el... El tono divertido Sí, el humor Y esos momentos de humor Aunque ahora es mucho menos ahora O sea, ahora ha tomado como un tono mucho más serio Y lo mantiene mucho más serio Hombre, la cosa es que... Las cosas no están para reírse En ese mundo ahora mismo Ya, pero... O sea, ahora creo que sí que empieza una parte así un poco como más de humor Como cuando era el de festival... O sea, humor no, pero... Como cuando era el festival deportivo, esas cosas Ahora empieza una parte en la que tienen que conseguir su poder especial Que tienen que inventarse un poder especial Un poder especial Un poder especial ¿Cómo te quedas? Recompensa, algo nuevo ¡Ayudante! ¿Eres tú? Las lecturas de Energía Vex se salen de la escala Ve a ver qué ocurre ¡Rápido! ¡Joder! ¡Qué asco me da la voz de este tío, eh! ¡Vamos! Investiga la energía, ¿no? ¡Ahí va! Cuatro personas viéndonos ¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis? Que no estáis estudiando Que han terminado probablemente Son felices ahora ¿Qué hacéis? Que no estáis buscando trabajo para levantar España como yo ¡Ah, perdona! Tú vas a hacer muchas cosas con España Pero levantarla ¡Ahí va! Bueno Mira, chicos Abajo puede ir a escribir y arriba España ¡Ah, es inmune! Vale Magnífico Hay que hacer algo con este tío, eh Es inmune ¡Posema! Que no le puedo hacer nada Ya, ya Estoy pensando Que es inmune Haz algo Haz tu magia para que todo se solucione Vaya No ha funcionado tu magia ¿Dónde estás? ¿Cómo le hemos quitado vida? Este también es inmune ¡Dale a ese! ¡Dale a ese! Prueba con armas azules Josema Pégale con un arma azul a este Al grande Creo que esta es azul Vale, sí ¿Dónde está el grande? ¿Dónde está el grande? Eh... Ha subido ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cuatro? ¿Por qué uno eres tú? Cierto ¿Cómo haces tú? ¿Qué está pasando? Pero no digas eso Que yo me sentía bien ¡Oye! ¿Esto qué hace? No se puede ¡No se puede! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Fuera de aquí! ¡Upi! ¡Upi! ¡Uno! Que estrés morado ¡No puedes pasar! ¡No te preocupes, Ángel! ¡Tú, ocúpate de él! ¡Sí, hombre! ¡Ay, pues no lo he matado al final, eh! ¡Lo he dejado ahí! ¡Que está el primo aquí! ¡Que está el primo aquí! ¿A quién hay que matar? No lo sé A... A Tecton ¡Claro! Pero como que va muy rápido el Tecton ese Hay que ir a por... A por el rápido ¿Pero dónde está Tecton, tío? ¡Márcalo en el mapa! ¡Nuestro Tecton, Josema! ¡Nuestro Tecton! ¡Está para allá! ¡Vamos, Tecton! ¡Venga, los que hay viéndonos! ¡Si nos seguís, se oye musiquita! ¡Se escucha, oh, Mayito! Podéis seguirnos y luego oíroso No nos importa, pero quiero oír una musiquita Me hace sentir bien conmigo mismo No hay musiquita ¡Vaya! ¿Esto qué es? Esto brilla Eso es bueno 174 Joder, macho Es que lo he dorado Lo he dorado Lo siento, chicos ¿Has conseguido una dorada? Ah, no, vale A ver, la dorada yo lo que hago es guardarla Para no venderla Pero aún así, si hay algo mejor Lo uso Nada Lo bonito es lo bueno ¡Oh, my God! Ángel, ¿te das cuenta que...? Mira, ya sé dónde está Tecton He encontrado a Tecton ¡Tá luego! ¿Qué me he pasado, primo? No, no te has pasado Te has quedado corto Ay, espera Que me han salido Los putos mensajitos del Adobe ¿Del Adobe? Súper cargada Muy bien Pero ya estoy perdido Ay ¿Qué hay que hacer? Romperlo A ver A ver ¿En este juego ¿Qué puedes hacer? Disparar Y bailar ¿Algo está pasando? Y no creo que vayamos a destruirlo bailando ¿Qué no? Porque nunca has probado el poder de bailar Ojalá te hubiera aplastado Ah, vale Madre mía Me acaban de dar un arma que se llama Robador Es un laud Es la cabeza de un hombre muerto ¿Te imaginas? Madre mía Madre mía, de verdad Pero sigue, sigue, sigue No, no, no sé No sé qué has hecho Pero me has hecho papilla ¿Yo? No sé Pero si has sido tú ¿Has venido y he hecho catapum? Me parece que me Que está Que estoy Algo Algo está pasando Cárgatelos ¿Pasándo de qué? Cárgatelos ¿Pasándo de qué? Por favor, dime que no te va nada mal Con el X-Split Con el OBS No, pero que te los ¡Carges! ¡Carges! Dime que el OBS va bien Por mí como si entra un asesino en tu casa El OBS está bien Como lo de ¿Habéis liberado a los muertos? Sí, pero el coche no pasa nada Así que esto está bien ¡Dios! A ver A las personas que nos estáis viendo Jugar Que sé que nos estáis oyendo Por favor Dadle Dadle al botón de seguir A ver qué pasa Tenéis una oportunidad de tres De que salgan cosas guays Que me ayudes, coño Que voy ¿Ves? Estoy viendo todo el rato lo mismo ¿Qué? Que al OBS no le pasa nada Ah, vale El resto me da igual Ni cago en la virgen ¿Por qué nos morís un rato? Chicos, seguidnos, por favor Solo queremos escuchar la música En realidad los seguidores nos dan igual Pero es el poder del anime Es más, si nos estáis siguiendo será por algo Tío, si nos estáis viendo será por algo Tú dispara al centro ¿Al centro para qué? Yo que sé, algo estaba pasando Pues que se ha completado ¿El colectivo? Madre mía No sea la que se llevó el constructo La encontraremos ¿La? Machista de mierda Me parece que me he equivocado bastante Bien hecho Yo llego Ah, no, no llego No llego, no llego No llego, no llego Sí llego No llego No llego Sí llego Sí llego No llego No llego Sí llego Por un metro Por menos que el canto un duro Uh, un arma Oh, un caramelo Oh, un caramelo Pero será gilipo ya, Sangel ¿El qué? El que subirá Ah, pero si el Ah, es verdad No había marcado el mapa Que no dispares a todo Que no dispares a todo Pero eso sí Porque eso sí que hay que pegarle Ay, sin las pilas del mando, Ángel ¿Qué dices? Que te has quedado parado Claro, no puedes ni poner un escudo ni nada Ahí te quedas Antetecto en la mente destructiva Así, así, bien, bien, bien Yo te protejo, Joseba Hola, chicos Soy Leviator Y esto es Yaka Adiós ¿Cómo pudo haber muerto yo y tú no? Que ya estoy aquí, cabrón Pero no me has protegido Pero eso te digo ¿Y yo he muerto antes que tú? Porque soy la clase titán La mejor de todas Eh, que uno se encargue del bicho Y el otro de los acompañantes Vale, tú del bicho Hasta que no los matemos a los acompañantes Nada Se desinmune Ahora Vale, que lo tenemos La vida, Josema, la vida Pero usa Usa tus escudos, mala perra Yo te cubro Que le des a él Al ojo, al ojo, al ojo Ahí sin munición No, yo no tengo problemas De munición Ya empezamos Porque si la huella fuma Vaya Te tengo Corre, sale ahí ¡Pero qué! Es verdad No se me haya ocurrido Que tengo esto Hasta luego Nooo, las cosas ¡Pero vamos a ver si el bicho estaba volando ¿Cómo iba a haber cosas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, que se deshace el sitio! ¡Ay, que se deshace el sitio! ¡No, no, 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 no! Acabo de perder acceso al colectivo Se me ha desecho el sitio Estoy viendo tu cadáver caer Y desaparecer No, Ángeles Escúchame que Que voy, que voy, que voy ¿Dónde estás? Pues sí Este experimento necesita tiempo para desarrollarse No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¡Josema! ¿Qué? ¿Que dónde estás? En tierra firme ya Vamos a hablar con Asimir Que seguro que tiene un regalito para nosotros Por habernos pasado todas las misiones ¡Que no te veo! ¡Que te calles y vengas aquí conmigo! ¡Que vayas a hablar con el tío que te cae mal! Vale O sea, contigo Ya lo haces Qué fuerte me parece Que haya tres personas viéndonos Y ninguna le voy a seguir Para escuchar la musiquita Me parece muy mal, chicos Voy a escribiros por el... Muy mal Muy mal, me parece Ven aquí, hijo de puta ¿Qué tienes para mí? Que lo sepáis Cada vez de los numerosos progresos que has hecho en Nioh Continúa con todas las aventuras en el planeta Y va a ganar... ¡Nada! Vale, te lo contaré Vale, te lo contaré, nada Eh, no, pero... Pero no te ha dado nada No, no, no da nada Ah, no da nada Siguiente planeta Que se ocupe el de sus putos experimentos Bueno, bueno, bueno Siguiente planeta, nada El directo termina aquí No Son las 20.57 Da igual Voy a la tierra No, amigo Son las 20.57 Es la hora de terminar el directo Habla con Saks ¿Dónde está Saks? Pues sema que termines el directo La Guerra Roja La Villa Vamos, para allá Que termines el directo ¡No! ¿Ves? ¡No quieren que acabemos! Ángel, besa la villa ¿Cómo que no quieren que acabemos? A mí no me cuentas tú mierda No quieren que acabemos Ángel, besa la villa Quiere que acabemos Por eso nos ha seguido Paul0017 Debes pilotar el EVA ¡Hola! Que sea rápido Eh, bienvenido Ahora, vete ¿Qué haces? Que vayas a la villa O me lo cargo a puñetazos Ah, guay Vámonos a la villa Vámonos a la villa Bien Pero si tienes que ir tú Pedazo de imbécil No, solo el líder de la escuadra Eres tú Ah, que soy yo Ah, o sea que podría resolver la escuadra Y terminar el directo ¿A la villa? ¿Para qué? Tú dale a la villa Hazme caso Eh, Josema Esta vez me estás siguiendo tú Tu nave sigue a la mía No, perdona, chaval Yo sé ir a la villa El que no sabe cómo Eh, eh, eh ¡Que te caes! El líder va adelante Amigo El líder va adelante Y esta vez Yo he ido adelante Me ha aparecido un anuncio De una señora gorda ¿Qué dices? Sí, una tal Laura me quiere conocer ¿Dónde? No lo sé En Google ¿Y por qué has abierto Google? Porque quería mirar Los enlaces para ver Boku no Hero Ah, o sea que realmente No estás ni pensando en el Destiny No, sí que estoy pensando Hombre, por favor ¿Te crees que no? El ganador Del concurso en Boku no Hero Del siguiente episodio Eh, animación Cinemática Lo que quieres decir es que Hagamos lo que hagamos Estamos perdidos Caballo Al contrario Ahora que estamos unidos Puede que tengamos Una oportunidad La cosa es que Si destruimos el arma Activaremos una reacción En cadena Que acabaría con el sol En una supernova Vaya Vaya Pero al menos estamos juntos Así es Todos sabemos cuál es nuestro deber El viajero debe ser liberado Yo digo que entre nosotros tres Y un montón de explosivos Podemos hacerlo Todavía Tengo el teletransportador Bex El alcance es limitado Tendríamos que acercarnos más De lo que quisiéramos Pues nos infiltraremos en la ciudad Para que sea eficaz Pero sin nuestra luz Somos demasiado débiles Para asaltar las murallas Podríamos No habría vuelta atrás Vale la pena ¿Cómo entramos? Pues... ¿Quién es esta? La muralla es como este granero La del pájaro Está llena de rincones Por los que colarse Si sabes cómo Me encanta esta actriz de doblaje ¿Seguro que no eres una de mis cazadoras? No me van las capas Ya veo Bonito poncho Tenéis que infiltrar a vuestro equipo Está coqueteando Es una máquina Mi gente y yo podemos ayudaros Que nosotros no coqueteamos Ellos coquetean con nosotros Se nos da bien reventar cabezas Hawthorne Una cosa es que no se nos da bien El episodio en el que venderse leía con Amy Pero... Tú no tienes por qué meterte en esto No eres... ¿Guardiana? ¿Y qué? No, heterosexual Ahí No olvides que nosotros Hemos sobrevivido sin luz Toda nuestra vida Antes esa gran bola blanca Estaba... Para protegernos a todos Que acabe ya Creo que es hora de devolverle el favor ¡Por Dios! ¡Mierda! Bonito discurso Pero no nos olvidemos Funciona No has tirado del cable, ¿no? Si no podemos destruir El Omnipotente Tendremos que desactivar Se me ha escapado Un pedo de susto Eso significa que necesitamos A alguien en particular Vamos a necesitar Un buen disfraz Si queremos atravesar Toda la armada cabal Si buscáis una nave cabal Hay un montón En una base cerca de aquí ¡Uy! No será fácil colarse dentro ¡Uy! ¡Pero por favor! ¡Cállate ya! ¡Cállate doctor Manhattan! ¿Alguien quiere un abrazo? ¿No? Pues sin abrazo ¿Y dónde pintamos nosotros en toda esta historia? ¿Por qué no hemos aparecido? No, no Es que no pintamos Imagino que de repente aparecemos Detrás del caballo en plan No, no, no De pronto Llegamos al planeta Y dice Ah, enhorabuena Hemos destruido el sol Y tal y todo eso Ya estás salvado del mundo ¿Qué te querías? ¿Que te necesitamos? Por favor Tú no eres ni el protagonista Somos nosotros tres Tú eres un recluta Se empezó hace nada Y tú, bueno Razón no le falta Ay Ay, yo vi las pantallas de carga Así que parece Sábado a mordo José, José Ma, termina ya el directo Por favor Son las novidos Estoy hecho mierda Que llevo cuatro horas de directo ya Termina esto, por favor ¿Que llevamos cuántas? Yo, tú dos Yo cuatro No, cuatro y media Vamos a jugar A partirnos la boca con otros Pero si nos van a matar Pero que te calles Ay ¿Tú sabes cuánto vamos a durar? Si es que yo no quiero más cañones de mano Coño, hijos de puta Mierda ¿Qué quieres tú? Eso Eso era bueno Lo que acabo de vender, señores Me he equivocado ¿Qué debe pasar? A ver Me interesas bastante Me da igual Me das igual Fusil de explorador Te quedas pero porque eres rojo Jope Comunista Que te calles 170 y 100 Te vas fuera, chaval Y tú también Lo azul mola Lo verde no Lo verde es caca Vale, necesito Tío, yo que sé Armas energéticas Armas... Vale, algo... Armas... ¡Banda! Que por favor Nivel 18 requerido ¿Pero qué me vas, chaval? ¿Me estás negando algo a mí? Ah, te voy a ir a nivel 20 Ah, vale Eh... Vamos a hablar con Lord Sax ¿Quién es Lord Sax? Aceptar Hasta ahí actualizada la torre Y ahora estás aquí de nuevo El Trisol Completa dos partidas A la lista de partidas rápidas Vamos al Trisol Exacto A ver Juego rápido Jugar contra jugador Asumir riesgo Papapapapa Cuatro contra cuatro Uno contra cuatro Dos contra algo, tío Caos Jugar contra jugador Cuatro contra cuatro Javi más rápida Eh... Chacacha... Chacacha... Venga Mira esto Qué grande la tengo, chaval Venga, nos vamos a pegar Contra los otros dos, ¿vale? Nos van a... Es que nos van a Nos van a Nos van a Nos van a Tú sígueme, Ángel Vamos a durar Tengo más poder que tú Es verdad Es que hace tiempo que no me toco Lo que no me toco, de hecho Hace tiempo que no me toco Lo que es el plan Ya lo diré Nos van a matar Es que va a empezar la partida Van a hacer boom, boom, headshot Buscando guardianes, dos de ocho Pone maluando Está buscando como gente Que tenga nuestro mismo nivel Te imaginas que no hay nadie en todo Destiny Si todo el mundo es mejor Me está pegando el aire Lo que viene siendo la cuscuceta Y se me están poniendo, vamos ¿Por qué no coges el ventilador ese que tienes Y el tubito en el cual absorbe el aire Y te lo metes por el culo? A ver qué pasa Porque no es un ventilador Es una torre Pues si tú tampoco quieres ¿Quieres hacer directo? Por Dios bendito Ah, cancelar Amigo, esto no funciona Vamos a hacer la historia No, vamos a dejar de jugar Ah, pero tío Despide el directo Tío Mira, no, 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 no Lo vamos a hacer bien Venga A no ser Que en un minuto Contado desde que termine esta frase Espérate, que pongo el crono Que pongo el crono Nadie Nos haya seguido En el canal Vale Vale dejar de seguir Y volvernos a seguir A no ser que en un minuto Nadie nos haya seguido El episodio El directo termina Vale, en tres Dos Dos Uno Ya Dos segundos Tres segundos Cuatro segundos Cinco segundos Bueno, te da tiempo a contar chistes negros Va, corre La gente esto lo hace con 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 No, con Con donaciones Con suscripciones Nosotros lo hacemos con un seguidor Mira que es cutre Eres tú, amigo ciudadano Que triste Bueno, también me vale hablar por el chat, eh Solo una palabra Aunque un punto Un punto Están siguiendo un punto Josema, nadie dice nada Me temo ¿Cuánto tiempo lleva? Cuarenta Lo siento Cincuenta ¡Ooo! Ha hablado Un Pau Pau Cero Cero Diecisiete Cincuenta y nueve ¡Escuenta y tres! Esperate que lo voy a vanegar Vale Ángel, ángel, ángel Ángel, ángel 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 Lo prometido es deuda ¡Nada! ¡Nada! Quiero cenar Quiero cenar ¿Ya cenar? Da igual Eh Imitar a su habla No, hay que ir a la villa Ven conmigo ¡Ahh! ¡Venga! Jaque mate Hijo de puta No me lo creo A partir de ahora Paul 0017 Eres mi favorito Es que me tatuó tu nombre En el pecho Si hace falta Capaz es Total, se tatuó el día Que se enamoró de su novia Pero gilipollas ¿Qué dices? El día siete No, no fue por eso Ya lo sé Pero ¿Por qué el siete? No sé Tonto ¿Por qué el siete? Es por el día que conocí a mi novia Se quedó toparado Abrir carta estelar ¿Dónde vamos? ¿Vamos al crisol? No, el crisol no Es verdad Se ha reído Mira amigo Te voy a banear A partir de ahora Mi favorito Todos los directos Te voy a mencionar ¿Dónde estás Paul? ¿Dónde estás? Que se lo va a creer Que se va a venir arriba Yo tal cual Me voy a apuntar su nombre En una hoja Y me lo voy a poner Desde delante de la pantalla En plan Paul Tu mejor amigo Olvídate de Pablo y Ángel A partir de ahora es Paul ¿Cuál sería tu relación Si un día recibiéramos Una donación de 500 euros A nombre de Matasanos? Donarla No quiero 500 euros Ya los gano Bueno No, perdona Perdona ¿Quién ha dicho Que iba a hacer pa' ti? ¿Al Paypal de quién? ¿Al Paypal de quién va ese dinero? Escúchame Vale Pues 250 irían Irían distribuidos ¿Al Paypal de quién va ese dinero? Florida USA ¿Cómo? Perdón Ah, que eres de fuera No, perdón ¿De fuera? ¿Eres de Florida? O sea No lo creo ¿Allí nos comen los caimanes? Que no me lo creo Manda foto Tenemos un Twitter Está ahí abajo Manda foto Dios Necesito un boli que escriba Josema Que esta misión es la final No pasa nada Mejor así empezamos De la isla pronto Que me quiero ir ya a cenar Que otro día terminamos Mañana terminamos Bueno, mañana no Otro día terminamos Que no quiero ahora Hablar ¿Recuerdas aquella base cabal? Que no quiero De los amiguitos de Gowland Que tengo mucha hambre Que sí, que sí Aceptar ¡Oh! Equipamiento ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Habla con Zabala Joder con Zabala Cocodilos por demás Vamos, que tenéis un montón Que son como aquí las ratas Vamos Ay, mi madre Tengo que admitirlo No pensé que volverías De tu excursión interplanetaria Y menos con la vanguardia A tu lado Uff ¿Dudabas de mí, pedazo de puta? Tendrá con nosotros Dice Paolo Que Cocodrilo es por demás Ya lo sé Ya lo sé Lo estoy buscando en Twitter Hostia Que paul0017 No sé si eres tú Pero da igual Yo lo voy a etiquetar Eres mi mejor amigo Y si no es él Fijo que se queda Vamos, rayadísimo En plan ¿Este qué coño es? Mira Lo vamos a dejar claro Hay como muchas misiones Ahora que hacer Una Una más Una más No, no Que hay como hacer cosas Muy complicadas Josema Hay que hablar con gente Y hacer cosas Que esto Que no Que me voy Haz con tu directo Lo que quiera Yo me voy Adiós Esto es gratis Esto es gratis, ¿no? A ver 150 156 154 Y 173 Y este es Venga Disfruta tu directo Adiós Nada, pero sí que acabaremos pronto el directo Por no decir ya, eh Aviso Si vas a despedir me quedo Si no, adiós Sí, sí Vamos a despedir No, en serio Es que mañana trabajo Y la verdad Estar de pie tantas horas No mola Y encima Y encima si no estás desgalsado Adiós Paul 0017 Pero Me acordaré de ti Te lo puedo asegurar Yo no Ya me he olvidado Ay, no Que estoy desmontado Yo desmonto esto ¿Qué más me da? Deja de grabar ya 157 154 150 157 Por favor No hagas esto en directo Deja de grabar ya No pasa nada A la gente le gusta Que sí Decí que sí Si nadie dice que no Pues tendré que seguir haciéndolo Por favor, basta Deja de grabar Que luego el vídeo es demasiado largo Cállate, cállate 147 148 Equipar Vamos Bueno Te voy a acabar por la fuerza Adiós Dice Paul Nos vemos mañana Hostia A ver, compañero Que mañana Que mañana Las cosas están moviditas por aquí O sea Que Ángel es un perro Yo trabajo Quedar para directos ahora mismo Es complicado Hasta agosto Que no tengamos Que yo no tenga vacaciones No será tan fácil Es verdad O no es verdad Dilo, dilo, valiente Venga, Ángel Habla, habla No hablas, Ángel No hablas Se ha ido Hijo de puta No me lo puedo creer Nos ha abandonado Me ha abandonado Hijo de puta Bueno Compro unas cuantas cosas Y ya está Saludos No, pero en serio Es que No sé Equipamiento Tengo muchísima pasta Creo yo Sí, demasiada 190 190 190 Joder, chico Pero dame algo más ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? El 18 Bueno, pues no se puede hacer más Damas y caballeros Señores Pol Muchas gracias Has avanzado Has Atrasado el fin del directo Unos minutos Pero se acaba Bueno Eh Hasta la próxima Au cacao Pero el que sol No